Hola, yo soy Rocío, yo soy Daisy, y yo soy Miriam, y hoy estamos aquí haciendo unos ensayos y preparándonos para el primer programa de Yo Si Te Veo. Hola, mi nombre es Miriam Monserrat Gómez, soy de Urbapa, Muchacán, nacida en Urbapa, pueden llegar. Algo que nadie sabe, y que es un talento, es que, bueno, pues apenas estoy aprendiendo a bailar, quebradita. It's fun. Hola, mi nombre es Rocío Cortillo, lo que más me gusta son los hombres que se visten vaqueros. Cuando vas a un baile te tienes que vestir bien, no tienes que ir all gangster, I hate gangster people. Hola, mi nombre es Daisy Castillo, yo nací aquí en San José. Uno de mis sueños es conocer, ir a viajar a muchos lados, o sea, más bien en lugares en México, las playas, y ojalá que un día pudiera ir toda mi familia a México, o sea, mis padres y mis hermanos estar todos en México en un día. ¿Cómo te llamas? Brenda Cárdenas. Oh, pero nadie sabe que mi segundo nombre es Lizette. Una historia que, me fui a México casi dos meses, esa es una historia, me divertí, anduve haciendo cosas que mejor prefiero no hablar, pero sí me divertí. ¿Qué está el gran artista, Gerardo Ortiz? Pero estuvo el hermano de Jenny Rivera, creo que era Juan Rivera, estuvo en Morgan Hill el mismo día que se abrió este jaripeo aquí, y dicen que allá no hubo nada de gente, like, around 50 people. Y no te lo pierdas, muy pronto. Aquí, en nuestra página. Y recuerda, que yo si te veo, en Si Te Veo.